Hay un milagro que de Dios cuba nunca la hermana pastora Cojo una nube preciosa, yo veo una nube preciosa Necesita la presencia de unos, dos diaconisas Dos diaconisas que se vengan, quien diaconisa y cobre Con manos alzadas te cantaré, vamos, eres maravilloso Hay una presencia maravillosa So que te vence, porque Dios Él está aquí Porque la palabra es vida, la palabra es vida Vida en abundancia Verón de Dios, tengo complacencia en Ti, dice el Señor Te adoraré Vamos, 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 vamos Jarachi, iglesia, este ojo, 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 Dios Eres maravilloso Vamos, vamos, vamos Hay una presencia maravillosa Porque la palabra es agua La palabra es una semilla La palabra está aquí Dios está aquí Tómalo 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 Tiene un encuentro con el Señor Esa tristeza Esa tristeza se va a convertir en gozo Hay un encuentro con el Señor Alábale, 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 alábale Hay una sanidad para ti Coyahu medicina Coyar Dios Coyar la sanidad Que te hagan Que te hagan Que te hagan Dios Porque la palabra es Es medicina Es medicina Es medicina Ha llegado el momento Levanta tu mano, mija Levanta Oye, soja, raban, soquen, daman, sora Levanteme las dos manos sobre la cabeza Y aplaude la mano de Dios Corra, man, sojara Vamos, 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 vamos ¡Vamos! ¡Toca! Dios te quiere llenar tu vida ¡Vamos, hijo, dice el Señor! Nadie te puede detener Nadie te puede detener Yo veo algo en tus manos Yo veo algo en tus manos ¿Quién es la pastora? ¿Usted es pastora? ¿Usted era mi pastora? ¿Areca pastora? ¡Maravilloso! Jesús, eres maravilloso Un milagro para ti, hermano Un milagro para ti Esta es la pastora Vengan para acá, pastora Vengan para acá, pastora Vengase, vengase, vengase Dios quiere hacer algo en tu vida Vengase, mi pastor Vengase, vengase Te adoraré Vengase Con manos alzadas Te cantaré Unos diáconos Unos diáconos ahí Vengase, diáconos Y diáconos Porque hay algo que Dios va a hacer hoy Hay algo, hay algo que el Señor va a hacer Impresionante Hay algo que Dios va a suceder ¿Quién es maravilloso? ¿Quiénes son los diáconos? Chicoa, larga pastora Maravilloso Ya no sigue negando, mijo, dice el Señor Señor Agárale, agárale, agárale Ya no sigue negando Porque es tu llamado Porque es tu llamado, dice Dios Es tu llamado, dice Dios Vengase, cantar las voces Tu esposa Tu esposa no quería nada No quiere saber nada Pero ahora Ha llegado tu momento Hay un milagro para ti No quería ser cristiano No quería ser evangelio Pero yo ya sabía Que tú eres un ministro Milla, dice el Señor Yo ya sabía Que tú eres mi sierva Dice el Señor Orra, avanza Oja, aquí avanza Recíbalo, recíbalo, recíbalo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Recíbalo, hermana Recíbalo, recíbalo Los que están enfermos Sánchez, vela, hermana Suéltala, amarillo Suéltala, amarillo Vamos Vamos Vamos, iglesia Iglesia, te amamos más Vengase, vengase, vengase Zaglachi, zaglachi, zaglachi Zaglachi Porque algo va a suceder Algo va a suceder Algo va a suceder Algo va a suceder Para usted Te adoraré Te adoraré Con manos alzadas Te cantaré Vamos Eres maravilloso 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 Muchimiríbala Lo que Dios Como lo que Dios Maravilloso 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 Tráigame la hermana Que tiene un Hermoso La hermana Que está ahí Sí Tráigame Te adoraré Con manos alzadas Te cantaré No te rindas, mijo No te rindas Son comienzas Comienzas, comienzas Ve tu prueba Ve tu lucha Pero nunca me has dejado Y yo nunca te voy a dejar Dice el Señor Yo veo un milagre En tus manos Hay un milagre En tus manos Viene un milagre Viene una respiratoria nueva Mujer Viene una respiratoria nueva De cantar Vamos, vamos, vamos Señor Jesús Señor Jesús Te adoraré Con manos alzadas De cantar Hasta arriba Hasta arriba Hermana de la suéter Cafés En tus manos alzadas Viene una respiratoria nueva Y yo no tengo En tus manos alzadas Yo cojo una blusa morada Cinco segundos Hablar del poderoso Al grande Vamos, iglesia Ha llegado el momento De tu milagro Silencia, te amamos Vas Maravilloso Vamos Vamos, vamos, vamos Cojo un milagro Maravilloso 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 Jesús Eres maravilloso Maravilloso La gloria de Dios Dios se está obrando Dios se está haciendo milagro Jesús Vas Te adoraré La presencia de Dios La presencia de Dios La presencia de Dios La presencia de Dios Está aquí Te cantaré Vamos Eres maravilloso 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 Esa unción poderosa Maravilloso 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 Recibalo 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 Señor Jesús Nunca quería ser cristiana Te recuerda Te recuerda tu sueño Cuando estaba con tus padres Cuando no era cristiana Yo te revelé algo Dice el Señor Pero nunca meditaste Ahora estás dando cuenta Lo que está sucediendo Ya nos sigue negando Mija Dice el Señor Ya nos sigue negando Y lo vas a ver grande Y lo vas a ver grande Recibe un espada Lo tienen tu boca Lo tienen tu mano Lo que está sucediendo Es decir Que le asignamos De nuevo Y lo que tú Cuando O Y lo que está sucediendo De nuevo Si Si pero como se ha cambiado en el chacri ni a tuve tam chua ni que te deja a tuve a tuve a tuve a tuve a tuve a tuve porque te han cabello chanem sonco me el cabello es mal aluna su amilicata hanke chomenic ya que vete ya que vete y a que vete y a que vete Yo veo tres casas Veo tres casas Que no son cristianas Y lo vas a ver Mijo, y ahí vas a entender Como trabajo yo Dice el Señor Hoy soja avanza Ahora avanza La presencia de Dios está aquí Tú eres inútil para mí Dice el Señor Ay soberbenso Tiene más poderosa En tu vida Dice el Señor Más La presencia del Señor Está aquí iglesia Iglesia de Dios Evangelio completo Hay presencia de Dios Maravilloso Tócalo, tócalo, tócalo Porque es la llenura Del Espíritu Santo Te adoraré Hay una hermana Que le ayude El hermano Como que se le Chacuta Buenas Camariveche 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 El hermana Que tiene Cojo un suéter Como gris Camariveche Hermana Cuando Dios Porque hay una llenura Del Espíritu Santo Que hay sobre ella Cojo un presencia De Dios Que acá Cojo un sanidad Que van a recibir Hay un dolor Recíbalo Más Díjala hermano Cojo un milagro Cuidar Dios Chela Porque la palabra Es medicina Es medicina El que te va a sanar Es Dios Recatucunajar Es Dios Aleluia 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 poderoso al grande vamos iglesia aleluya gracias, gracias gracias papá